Cuando Manuela Díez Jiménez casó con el próspero comerciante Juan José Duarte era apenas una adolescente de 15 años, nacida en el Ceibo y criada con principios familiares y religiosos muy firmes. Se consagró totalmente a su familia y en poco tiempo tuvo una gran prole, una arista poco explotada en la vida del Patricio Juan Pablo Duarte, el cuarto de sus hijos. La historia no precisa cuántos hijos fueron, historiadores hablan de 7, 10, 11 y hasta 13, aunque la posición del Instituto Duartiano es que fueron 12, y así consta en un libro de bolsillo titulado, Juan Pablo Duarte, Bicentenario de su Natalicio, 1813 a 2013, editado por esta institución cultural. En la sala de exposición del Museo de Duarte, ubicado en la Isabel la Católica 304, de la ciudad colonial, hay una muestra de retratos de 7 de estos hermanos junto a sus progenitores, los cuales fueron creados por el pintor Melanio Guzmán, con bocetos del arquitecto Juan Gilberto Núñez. Solo Vicente Celestino, el mayor de los hermanos, tuvo descendencia. Romualdo Duarte Villeta, hijo que tuvo con su esposa dominicana María Trinidad Villeta Ponce de León, 1799, hija del italiano Agustín Villeta y la capitaleña María Ponce de León Irujo, informa Julio Rodríguez Grullón, secretario general del Instituto Duartiano, quien nos habló en representación de su presidente, el profesor José Joaquín Pérez Aviñón. Vicente nació en 1804, es decir que tenía nueve años cuando el Patricio Duarte fue traído al mundo, y falleció 11 años antes que este, en 1865. Lejos de la inmensa figura de Juan Pablo, Vicente y Rosa fueron los hijos más sobresalientes dentro de la familia Duarte Díez, y así lo reconoce la historia, por su apoyo firme y consciente a la importante misión que atesoraba su hermano en pro de la causa independentista. Vicente siguió los pasos de su padre y desde muy joven ya era dueño de un aserradero y exportaba madera a varios países. Contribuyó, al igual que toda la familia, con su dinero a la lucha libertadora contra la opresión haitiana. Rosa, una jovencita adelantada a la época, igual que Juan Pablo, y con mucha conciencia social, se convirtió, tal vez sin proponérselo, en la primera biógrafa de nuestro principal padre de la patria. Rosa Protomártir, su nombre completo, nacida el 28 de junio de 1820, escribió en su diario personal los hechos y vivencias que se conocen sobre Duarte y que han servido de base a sus más destacados biógrafos e historiadores, luego recogidos en lo que fue llamado, apuntes a Duarte, o apuntes para la historia del general Juan Pablo Duarte. A esta valiente mujer se le reconoce junto a María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Josefa Pérez, María Baltasara de los Reyes, Ana Valverde y Juana de la Merced Trinidad, Juana Saltitopa, entre otras, como las figuras femeninas que más aportaron a la lucha por la independencia. Rosa falleció el 25 de octubre de 1888, a los 68 años, en Venezuela, donde vivió exiliada junto a toda la familia. Juan Pablo Duarte nació siete años antes que Rosa, el 26 de enero de 1813 y falleció a los 63 años, más joven que su hermana, el 15 de julio de 1876. Un día como mañana los dominicanos celebramos su natalicio. Del resto poco o nada se habla, María Josefa, Manuel, Ana María, Manuel, Filomena, Juana Bautista, Manuel Amaralos, María Francisca y Sandalia. De esta última, la más pequeña, hay historiadores que afirman que era hermana de Duarte pero no se tienen documentos que avalen esa información, y de su fecha de nacimiento y fallecimiento solo se tienen referencias. Rodríguez Brullón relata que por la alta mortalidad infantil que se registraba en la época, de los diez hermanos, tres murieron a muy corta edad, Ana María y uno de los Manuel murieron con tan solo dos años. Como podemos contabilizar, Duarte tuvo siete hermanas y cuatro hermanos, tres de ellos fueron llamados Manuel. La situación de incertidumbre y atropellos que sufrió la familia durante los 22 años de ocupación haitiana y lucha libertadora contribuyó a que algunos de los hermanos de Duarte sufrieran enfermedades mentales, tal es el caso del más pequeño de los Manuel, quien murió demente en Venezuela. Como consta en textos históricos, Duarte recibió una buena educación escolar y hogareña, tenía entrenamiento militar y de esgrima, era poeta y sabía tocar guitarra, piano y flauta, además de que tuvo la oportunidad de viajar a varios países. Posiblemente esa formación educativa la recibieron todos o parte de sus hermanos, tomando en cuenta que provenían de una familia adinerada, lo que les facilitaba a sus padres costear cualquier enseñanza. Fuente, hoy.com.do. No olvides suscribirte a este canal educativo. Comparte este video.